El ministro de Agricultura estuvo en el municipio de Arauca realizando acompañamiento a la primera feria interinstitucional y agropecuaria juntos por el campo araucano, también revisando los proyectos asignados para esta región del país. Bueno, muy contento de estar aquí por quinta vez que soy ministro en el departamento de Arauca, venimos a ver el mercado campesino, a ver esta feria agroturística, a hacer seguimiento a todas las cosas que nos hemos comprometido en los viajes anteriores, ya hemos podido avanzar en ganadería, en los temas de fiebre astosa, la planta también en el municipio de Arauca, Arauca, el proyecto de plátano, Nos estamos esperando que ese proyecto de lechería que me plantearon en Arauquita sea presentado en el ministerio para poder también darle la viabilidad y poder conversar con los diferentes sectores de la agricultura araucana, con los cacauteros, con los arroceros, con los ganaderos, con los apicultores, con todo en general. El ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Sea, manifestó que el departamento de Arauca tiene mucha potencialidad en los cultivos de plátano y cacao. Esta es una región que es muy fértil, que tiene un potencial gigantesco, por ejemplo en plátano es quizás la región más productiva que hay en Colombia y así en los otros sectores también del sector agropecuario, entonces por eso es que tenemos que darle ese impulso a la región y tenemos que buscar la forma de que Arauca sea recordada por su producción agropecuaria. El funcionario del alto gobierno aseguró que se tiene que seguir trabajando con las comunidades del campo para que puedan sacar todos sus productos al centro del país. Bueno, nosotros estamos aquí como siempre para trabajar con las comunidades y estaremos a partir de la conversación porque construimos desde las bases para trabajar juntos por el campo. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, se mostró satisfecho con esta feria interinstitucional que se realizó en la gobernación de Arauca. A raíz de los compromisos que se realizaron en la mesa de trabajo cuando vino la consejera presidencial, se quedó de venir acá a ofrecer los servicios que presta el sector agropecuario. También nos acompañan los dos representantes de la Cámara, nuestro alcalde Edgar Tobar, nuestro alcalde del municipio de Saravena y si los demás alcaldes de los demás municipios se encuentran, dale la bienvenida también. Hoy estamos aquí en una feria agropecuaria, agradecer a nuestros productores por la presencia hoy en esta feria agropecuaria, aprovechen al máximo esta actividad, esto es una oferta interinstitucional que ofrece el Ministerio de Agricultura, saludando y agradeciendo a nuestro ejército nacional por el acompañamiento, a nuestra policía y decirle que aquí está el gobierno departamental construyendo futuro, trabajando de la mano con los sectores agropecuarios. Por su parte, el alcalde de Arauca le agradeció al ministro de Agricultura con las inversiones que se han hecho en esta región del país. Agradecer al gobierno nacional, al señor ministro, que él mismo se proclamó el padrino de los araucanos y ha invertido, vamos a hacer visita al frigomatadero porque hicieron una inversión de 4.400 millones, vamos a pedirle al señor ministro que nos ayude a gestionar para que los empresarios inviertan en Arauca, para que escuche a los arroceros, para que aprueben nuestros proyectos que tenemos ante el gobierno nacional, mejoramiento de praderas y banco mixto de forrajes para poder iniciar a los 150 ganaderos. De la mano del señor gobernador y del gobierno nacional, en la administración municipal, así todos ganamos, vamos a gestionar los recursos para invertir en el campo y mejorar la calidad de vida de todos los campesinos. El ministro estuvo en el acto de apertura en la plazoleta de la gobernación de Arauca y realizó un pequeño recorrido por algunos stands que estaban ubicados dentro de la gobernación de Arauca.